¡Saltad en 5 segundos! ¿Para dónde hago? A ver... ¡Marco un contrato! ¡Vamos allá! ¿Tenéis autorización para atacar a todos los objetivos en el interior? Hola, ¿lo puedes coger? Vale, gracias ¿Me ha caído la luz? Gracias, ¿no? Increíble Parece que está vacío ¿Qué? 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 Tengo una carga Una caja fuerte menos, quedan dos Tengo una carga Ya, detrás del muro Coño, está arriba Madre mía, pero cuantos son Buscando aquí No, lo veo aquí Ya ¿Has visto tríos? ¿O son dúos? ¿Dúos? Y viene por detrás otro Tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué vas, hombre? ¿Qué dices? 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡La puta madre! ¡Ahhh! ¿Han aplastado a vuestro compañero? Ya no está con nosotros. Soldados, vuestras patéticas heridas ahora me pertenecen. Solo podréis de cuatro entran y ya salen. Salvo que crie a mi guardia y os bate para entretenerme. ¡Suscríbete al canal! 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 Así no sé si irá por ellos ¡El gas se acerca! ¡Llegada a la nueva zona segura! UAV hostil en la zona ¡Llegada a la nueva zona! 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 Voy a aprovechar que se están dando ¡Voy! ¡Voy! ¡Llegada a la nueva zona! 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 Vale, hacia afuera... Objetivos de recompensa muertos. Buen trabajo. Me voy a pillar a Franco. Vale, y vuelvo por arriba. Nueve bajas llevo, me cago en todo. Había un chaleco aquí arriba. Nueve bajas llevo, me cago en todo. Nueve bajas llevo. Por atrás no parece venir nadie. El gas avanza. Nueva zona segura marcada. Nueve bajas llevo. Nueve bajas llevo. Localizamos unas cajas fuertes enemigas con equipamiento de gran valor. Aseguradlas. Ahí viene uno. Se ha ido para la casa. Para aquello? Si, lo ves? Se ha escapado. Se ha ido para la casa. 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 Ataque aéreo? Se ha ido para la casa. Se ha ido para la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo A.V Vale, guarda de momento Gas en camino, zona segura trasladada Atención, el gas se fusiona, preparaos Vale, va tío Aquí hay uno, eh Va el otro Avanzo hacia ellos Vale, voy Mierda, me disparan de otro lado, tío Vale, ese ha muerto Falta uno Está disparando Buah, de otro lado también ¡Hostia! Y aquí hay otro ¡Arriba! Abajo, por debajo del puente La victoria depende de ti Termina la misión Contrato fallido, tiempo agotado Tengo uno encima Tengo uno encima Si Si Se va a estimar no tener un aéreo Que se lo tiraba de calle, eh Sí Yes Estoy muy jodido aquí abajo Tío, tiene por todos lados Tiene por todos lados, tiene por todos lados Muy bien Por encima está súper lejos, tío Y no tengo pa' sacarte Mira que hay una tienda aquí Y no tengo pa' sacarte Mira que hay una tienda aquí He Y ahora El de arriba Es para ir Como lo que pudo No se ve si me te acabe ¿Eh? Eh Eh No se ve si me te acabe ¿Eh? No se ve si me te acabe ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! 13 bajas No, no, no No me jodáis de esta manera, cabrones Este me ha aparecido velado una cabeza ¿Vale? 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 ¿En serio? Estoy muy jodido ¿Vale? Ya, ahí está ¿Vale? 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 No me fío de decirte lo soy Niado Estaba claro que estaría por ahí No me jodido No me jodido Esco El gase acerca UAV enemigo encima No, porque era esto. Tía, corres como un cabrón. ¡No! ¡Casi! ¡Catorce! 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 ¡Aa! ¡Fua!